No se está en contra de concesionarios, es la manera como se han hecho las cosas, la falta de respeto a los ciudadanos y a la sociedad en general que nos representa. Usted, señor presidente, ganó la elección y le debe respeto a la ciudadanía y a este ayuntamiento. En una sesión previa, el que defendió el incremento fue usted. Sí, todos votamos en contra y queremos que se respete la voluntad del pueblo emanado del ayuntamiento, que es la máxima autoridad de esta casa del pueblo y del gobierno municipal. ¿Cómo es posible que se le quiera cobrar más a estas personas, que son las que más lo necesitan? Y a mí me parece de muy mal gusto que le subamos a 11 pesos. La situación económica que vivimos no está de acuerdo con el exagerado aumento que propone el Consejo, que es del 100%, ya que el uso del transporte no es un lujo, es una necesidad. Con mayoría de votos de regidores del gobierno municipal que encabeza Claudio Bres, se anuló el pretendido incremento a la tarifa del transporte urbano, donde se había propuesto por el Consejo Municipal elevar de 5.50 a 11 pesos, 100% estudiantes, personas de la tercera edad, jubilados, pensionados y discapacitados. Quienes estén por la afirmativa de aprobar la tarifa única y de 11 pesos, favor de levantar la mano. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Se aprueba la negativa? Por su parte, el abogado Raúl Tamés mencionó que al llegar a la sesión de Cabildo, se encontraron con la puerta cerrada y al enterarse de que Cabildo rechazó el aumento, pidió a la ciudadanía mantenerse unida ante la intención del alcalde de retomar el tema en un futuro. Votaron en contra del momento, pero bueno, el alcalde insiste en aumentar el transporte, creo que es un compromiso que él trae debido a la campaña, pero bueno, la ventaja es que vemos la buena respuesta de la ciudadanía y ahora sí que creo que demostramos que estamos unidos como comunidad, invitar a que estén todos al pendiente de las redes sociales, de los diferentes actores sociales, a la gente que se involucre, que participe, porque solo unidos vamos a poder defender y evitar este tipo de atropellos. El hecho de que se vote ahorita la negativa no quita el tema del ringlón, deja abierta la puerta a volverlo a plantear en uno o dos meses más adelante, creo que es un compromiso que va a tratar de sacar a lo largo de su administración, para mala fortuna de Piedras Negras, pero bueno, insisto, Chango Viejo no aprende maroma nueva, él dijo, tú ya me conoces y vaya que lo conocíamos, pero desafortunadamente fue con el efecto nacional y bueno, ahora está gobernando para los que más tienen. Al finalizar la sesión, el regidor Leocadio Hernández Hernández comentó que triunfó la participación ciudadana, al evitar el incremento a las tarifas del transporte, que perjudicarían sobre todo a los grupos vulnerables de la población. Hoy triunfó la participación ciudadana de Piedras Negras, la voluntad expresada en las redes sociales, en el sentido de que hoy ganó la mayoría en no incremento al transporte público de Piedras Negras. Creo que es un precedente muy importante, porque se manifiesta la voluntad del pueblo, y los representantes del pueblo de Manao, en el Cabildo, el día de hoy no dieron la espalda. Todos, en una gran mayoría, votamos porque no se diera este incremento, porque llevaba un mal procedimiento desde un principio manejado por el presidente municipal, pero hoy ganó Piedras Negras. Quienes estén por la negativa, favor de levantar la mano. ¿Se aprueba la negativa?